bienvenidos a tu canal el nuevo el salvador muchas gracias a todas esas personas que siempre están pendientes de mi canal y muchas gracias a las personas que estuvieron en el live stream de mi nuevo canal mgt el salvador blogs gracias a los que estuvieron presentes gracias a los que se suscribieron la verdad me ayuda bastante gracias por ayudar a esta persona que les agradece bastante por ese apoyo que estuvieron en mi segundo canal que estoy tratando de llegar a mil suscriptores ahí y si todavía no lo sabías ahí estuvimos en vivo hoy platicando regreso a mi país después de 24 años también tuve diputados reaccionados a mi regreso a mi país y por aquí tengo mucho te puedes suscribir me ayuda bastante no digamos si miras los vídeos ya que tengo que llegar a cuatro mil horas de visita y eso me ayuda bastante de verdad mgt el salvador es el canal gracias a los que estuvieron en el directo de ahora y vamos a comenzar mire se me están agrupando y es por eso es que el régimen de sección todavía debe de continuar porque por ahí andan sueltos algunos todavía pandilleros que todavía quieren reclutar a jóvenes volver a levantarse que miedo no que miedo que vuelvan a querer arruinar a jóvenes dos adultos habían reclutado a 16 ya menores de edad para poder armar una clica de la ms imagínense gustavo villatoro nos decía no vamos a permitir el narcomedudeo en nuestras calles gracias al largo trabajo de la división antinarcótico de nuestra policía nacional civil hemos capturado a dos mujeres que transportaban aquel la cosa que le gusta a la gente blanquita valorada en 17 mil 346 oculta en comportamientos compartimientos perdón dentro de su vehículo imagínense allá adentro la andaban escondida se trata y dos mujeres no hombre se trata de jennifer carolina girón de mendoza y jasmine verónica play test ambas serán procesadas por delito de trap illicit durante el procedimiento se incautó tres botes plásticos con doble fondo 690 gramos de ya saben de qué 657 dólares en efectivo dos cheques por un valor de 118 dólares una laptop cuatro teléfonos celulares y un vehículo entiendan no hay forma de burlarse de las autoridades dice este es el segundo caso que detectamos con el mismo modus operandi nuestras fuerzas del orden están atentas a cualquier indicio relacionado con el tráfico y en todo el territorio salvadoreño aquí están las mujeres como pueden ver ya detenidas miren pues les han quitado sus cosillas cheques dinero botes y aquí están las cosas que les encontraron y el carro miren vamos a continuar para financiar las los crímenes de la 18 s david alberto cardoza flores alias el rojo distribuía ya saben que en san salvador y era el enlace con otros terroristas que estaban fuera del país ya fue capturado en la residencia altavista se le incautó varias porciones de esa cosa un microbus una balanza este sujeto será procesado por otra ilícito de droga y agrupaciones ilícitas mientras continúan las investigaciones veámosle la cara al más lechor mire con camisa lacosta y todo mire se viste bien le han quitado un microbus mire mire qué bonito el microbus dios mire mire la balancita y pesada andan bien preparados y bien bien cubierto bien cubiertos bueno señor nos vamos dos adultos y 16 menores trataban de activar una clica de la ms 13 fue portada ahora en el periódico diario el salvador pnc frustra intento de reactivar ms en usulután imagínense qué peligroso ya se querían reactivar la policía nacional civil pnc capturó a dos adultos y 16 menores de edad vinculados a la pandilla ms 13 a través de su cuento oficial en x la policía señaló que los detenidos trataban de establecer la clica vatos locos salvatruchos en cruzadía de san juan en cruzadía de san juan el distrito de jilisco de usulután este imagínense según el reporte policial en los últimos días habitantes denunciaron que habían grafitis alucidos a la pandilla en varios lugares y tras la operación de inteligencia se capturó a todos los integrantes de esta clica además la pnc reveló que les encontró incluso los spray de pintura que usaba miren qué pasmado el pasado domingo 7 de abril la pnc reportó el arresto de un adulto y a cinco menores y este jueves 11 de abril del mil veinticuatro capturó a otro adulto y a once menores más haciendo un total de dos adultos y 16 menores de edad puntualizó la policía tras su arresto todos serán puestos a la hora de la fiscalía general de la república para que los representen tribunal correspondiente donde enfrentarán a la justicia inicialmente por el delito de agrupaciones ilícitas mientras se termina si han cometido otros hechos delictivos enfatizó la pnc pero aquí vamos a ver las imágenes que ya estos muchachos ya habían reclutado a estos niños o jóvenes menores de edad ya los tenían listos para empezar a hacer va cosas malas cosas de pandillas y estos son los grafitis que ellos ya habían puesto y miren y hacerlos pueden ver todos feos miren no quiero soldados culeros ni escribir pueden miren no quiero soldados culeros miren esta gente la verdad que tienen en la cabeza la verdad porque los acaban de agarrar con las manos en la masa pues hasta los sprays les quitaron increíble aquí dice el diario el salvador esta mañana comerciantes por cuenta propia realizan una movilización voluntaria para la liberación y ordenamiento de más de 16 cuadras del microcentro como parte de la fase 4 de revitalización del centro histórico histórico de san salvador y si mira ellos mismos voluntariamente se están moviendo esto va a quedar supuestamente ya remodelado en pocas semanas en pocos meses perdón todo esto se va se está moviendo voluntariamente también tenía este video miren cuando este ladrón de rodolfo parques cuando se sentía señor y amo del salvador hoy es un pobre ladrón desprestigiado y prófugo de la justicia salvajeña aquí siempre para refrescar nuestra memoria decía walter veamos este señor ya no ha abierto ya no ha dicho nada miren cerrado los post cobarde escuchémoslo era bien valiente me valen las instituciones aquí quien manda soy yo yo soy el poder me valen todos ustedes me vale la democracia me vale el salvador le vale la democracia de las instituciones y le vale el salvador bueno ha sido un gran placer estar aquí con ustedes en el salvador muchísimas gracias por la hospitalidad astronauta de la nasa frank rubio nos deja un mensaje hola soy frank rubio astronauta de la nasa ha sido un gran placer estar aquí con ustedes en el salvador muchísimas gracias por la hospitalidad y el apoyo gracias por ver los lugares que estuvo visitando eso su conferencia firmó autógrafo fotografía visitó institutos estuvo y acompañó mucho a la juventud muy bueno ya que inspira a los jóvenes a poder alcanzar sus sueños y ser como él esperemos que que le vaya muy bien que siga agarrando éxito frank y siga poniendo al salvador y a su familia en alto y a los latinos no solamente a los salvadoreños a los latinos en alto en eeuu la verdad que una persona muy humilde muy inteligente con mucho todavía para dar en este mundo así que le deseamos la mejor de los suertes y gracias por haber visitado a nuestro el salvador vamos a la noticia señores joel sánchez ayer les puse el vídeo de joel sánchez del presidente de arena sabe donde menciona el nombre de él que lo han expulsado por dañar la imagen del partido a lo cual yo había dicho mis mis este opiniones sobre eso que me parecía que habían sido unos hipócritas habían lo habían usado le habían usado su dinero y hoy que ya no lo ocupaban lo estaban despidiendo y dicen ser no los mismos que han cambiado y se los de arena y ahí podemos ver que no lo han hecho pudiendo haber anunciado bastantes nombres que realmente le han hecho daño no solo al partido al país mencionan el de joel sánchez que la verdad él no le ha hecho ningún daño a nadie no más que participó y eso es normal cualquier persona que quiera participar y sea aceptado en un partido lo puede hacer escuchamos las palabras cómo reacciona a uno de los pocos minutos de su reacción al expulso cuando lo expulsaron el licenciado Carlos Saade y el licenciado Ricardo Godoy fueron a visitarme hasta Miami allá fue la reunión para pedirme formalmente que participara como candidato a la presidencia de la república porque ellos miraban que yo tenía unas capacidades que buscaban porque ellos buscaban una persona sin pasado político pero también que tuviera un buen nivel de emprendedurismo y que tuviera un acercamiento a las comunidades estoy defendiendo mi honor y mi imagen yo no he cometido ningún ilícito dentro del partido al contrario vine aporté de mis propios recursos traté de apoyar en las campañas algunos candidatos que miraba que tenían potencial trabajé dentro de mi campaña para lograr establecer ese desarrollo que se se requería porque no era una persona muy conocida entonces la inversión sobre temas de difusión fue más alta tuvimos obviamente que invertir dinero hay que decirlo pero yo no recibí ningún dinero de parte del partido o sea a mí no me pueden estar hablando de actos de corrupción y al contrario apoyé y ayudé mucho a la dirigencia del partido llevándolos inclusive pues a la casa que era mi casa de campaña entonces he hecho muchas cosas buenas por el partido he estado siempre ahí presente por apoyar el partido por ayudar a que no nomás mi candidatura sino la de otros aspirantes a alcaldes aspirantes a diputados a esperantes a diputados al parlacen también tuvieran un cierto apoyo de mi parte vaya mire John Wright dice que la cancelación como ya saben que esto iba a pasar tarde o temprano iba a suceder Johnny Wright y su partido donde está Silva pues la cancelación ya era un hecho dice que la cancelación de su partido en estos tiempos lo dejó con un sabor amargo me imagino a cualquiera escuchémoslo bueno ya sabemos que ese proceso ha iniciado y sabemos que la ley de partidos políticos establece unos parámetros en este caso en nuestro tiempo no llegó a los parámetros mínimos y el tribunal ha iniciado un proceso no dejo de reconocer pues que es un proceso bastante amargo personalmente porque hubo mucho esfuerzo y el partido se construyó pues con mucho amor y cariño y bueno yo creo que hay que ver para adelante y son procesos naturales que se dan en el ciclo de la vida política también señores la reforma constitucional del que habla mucho se está hablando mucho que si se va a hacer que si no se va a hacer que si la tenían que hacer antes de las elecciones o no pues acá está señores sería dice una violación más a la constitución el diputado de arena mauricio linares expresó que si se presentasen reformas constitucionales estarían violando la constitución es un rumor que se está escuchando muy fuerte todo puede suceder dice el diputado de arena hasta el momento el partido nuevas ideas o los diputados de nuevas ideas no han dicho nada sobre reformar la constitución pero se me hace que puede pasar acuérdense que ya quedan nada más tres semanas de esta legislación a ver al final tienen los votos ¿verdad? vamos a escucharlo es el rumor que se está escuchando y muy fuerte lo que son las reformas a la constitución aunque sí habría que tener claro que eso sería una violación más a la constitución ya que lo que se tiene claro es que para hacer cualquier reforma constitucional tendría que haber sido antes de las elecciones de diputados estamos hablando que tendría que haberse presentado y aprobado antes del 4 de febrero de este año para que después pudiera ser ya ratificada por la nueva asamblea legislativa en estos 15 días como le digo estamos pendientes de eso pero todo puede suceder la verdad que todo puede suceder bueno la verdad es que es el rumor que el mismo lo ha dicho todo puede suceder es que el pueblo le ha dado la llave al presidente y a su gobierno a sus diputados para poder elegir así que en cualquier momento creo yo que podría suceder vamos a esperar bueno vamos a continuar dice por acá Nathan Vázquez estaba entrevistando aquí a don Carlos Aguilar lo que le hicieron las pandillas al padre de Carlos Aguilar simplemente no tiene nombre y como este desgarrador testimonio de este sarueño con quien conversé en San Francisco California hay miles aún esperando justicia viene pues taggea aquí a la policía nacional y al director de la policía de la almerino a Villatoro perdón para que hagan algo fíjense esta historia no sé si ya lo vieron que feo al mencionar San Martín a mí me da un poco de de nerviosismo no está de nerviosismo no porque mi papá mi papá que vivía acá era residente fue a San Martín en el año 2001 y ahí lo torturaron y lo mataron las maras así que yo soy víctima de esa situación perdón 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 vamos a ir despacio esto hay que digerirlo esto hay que digerirlo porque su historia es como la historia de muchos salvadoreños pero sé que se le hace un nudo en la garganta sé que hoy pueden expresar esto que antes no podían hacerlo pero a ver a ver despacito cuénteme esto porque es necesario entenderlo es una historia similar a de otro hermano salvadoreño que está por allá pero a ver cuénteme dice ella en el año 2000 mi papá era residente acá en San Diego y se va de paseo a El Salvador porque aquí se sentía solo porque en la casa de mi hermano no se habla español ¿qué año? en 2000 2000 2000 ok está ella sentida no se preocupe ajá y entonces llega a San Martín donde él también allí nació y los mareros lo llevan al banco sacan una gran cantidad de dinero y luego después a los días llegan de regreso y le dicen mira quiero que nos entregues 35 mil dólares más y mi papá y mi papá le dice no 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 le voy a dar más entonces el marero le dice el jefe de ellos le dice bueno entonces te vamos a matar matenme le digo y lo hicieron lo torturaron lo mataron un hombre 75 años y sabe lo divertido José que el que lo mató allí está en San Martín todavía allí vende plátano en la calle del centro hace año y medio fui a El Salvador estuve detrás de él él no me conoce y mira cómo se siente estar de alguien detrás de alguien que ha matado a su padre qué yuca imagínese fue él hace un año y medio a San Martín y él que mató a su padre ahí está vendiendo plata nos lo tuvo cerca dice o sea mire en un video que esto yo creo que tal vez ya esto sí pasó ayer no ahora pero creo que pasó ayer se estaban peleando dos mujeres un camino tenía el pobre hombre que diga este está guapo mira para que lo peleen dos mujeres cuántas mujeres aquí en el chat lo pelearan mira por este hombre se estaban peleando mira ya veo la gladis allá en el centro de San Salvador peleándose por mira sin camisa lo tienen ahí ese hombre es mío le dice calmate María hacerte para allá le dice qué barba qué barba pues mire por eso estaban peleando se estaba peleando Antonia Guadalupe Galdames Vides de 25 años y Amy Marcela Guardado de 19 mira se estaba peleando ella y ella por Brad Pitt mira es que hasta el colochito que se deja aquí el colochito así menos que con eso las enamora cuando se les mueve así el colochito o sea algo algo le miran será el corte de cabello las cejas de Vicente Fernández mire pero ahí yo no sé tiene su pega porque mire las dos están peleando por él bueno acá está señores ubicamos en la terminal de buses de San Miguel a Ronald Rafael Gómez Fuentes miembro de la MSE 13 con antecedentes por resistencia y tráfico ilegal de personas aquí lo podemos ver que dice ahí dios no es parte de mi vida el es todo mi con no sé qué dice aquí con algo así no se no alcanzo a leer lo que dice por ahí pero bueno ahí está Más m 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 Gracias por ver el video.